¿Así que querés aprender a tocar la guitarra? Yo te puedo ayudar. Hola, mi nombre es Seba, toco la guitarra hace 15 años y soy instructor hace 9. Te quiero invitar a formar parte de mi academia de guitarra, donde vas a tener acceso a todos mis cursos en un solo lugar. Cada curso está formado por una parte de video y archivos de Guitar Pro y PDF para que puedas descargar y ayudarte en tu aprendizaje. Diseñé esto pensando en qué me hubiese gustado tener a mí cuando empecé a tocar la guitarra. Así que ya seas un principiante completo. O estés un poco avanzado en tu camino, vas a tener algo que aprender. Hacés swipe up, nos vemos del otro lado.